La disposición de pasar la responsabilidad del Estado central a los municipios, de pasar esa responsabilidad del Estado central a los municipios, no parte de la ley. Nuestra ley establece claramente cuándo se pueden pasar responsabilidades. Esas responsabilidades se pasan a través del traslado de competencias. Y para que haya traslado de competencias tiene que haber un procedimiento y tiene que haber unos recursos. Aquí no. Aquí se trasladó la responsabilidad del manejo de la pandemia a los municipios sin que los municipios tengan la competencia y sin que los municipios sean lo mismo institucionalmente. En este país, solo tres municipios tienen más de 500 mil habitantes. El 15% de los municipios tienen entre 100 mil y 300 mil habitantes. El 6% de los municipios tienen menos de 10 mil habitantes. Y el 70% de los municipios tienen menos de 50 mil habitantes. Esa es la característica de los municipios. Todos esos municipios tienen distintas capacidades institucionales. No es lo mismo cómo puede responder Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo a la pandemia, que cómo pueden responder los 215 restantes municipios del país. Y todo eso se lo hizo a través de una simple voluntad, ni siquiera a través de un decreto, sino de una resolución que traslada el manejo de la apertura del semáforo como responsabilidad de los municipios. Eso es una muestra clara de autoritarismo estatal, porque ya no se basa en la norma, no se basa en la ley, sino en la voluntad exclusiva de una persona para ese tratado. Segundo elemento que demuestra este autoritarismo que viene del Estado, este decreto para establecer el uso progresivo de la fuerza, que puede ir desde niveles disuasivos hasta la utilización de armas letales para controlar. Y lo dice claramente, porque otra de las cosas en las que este tiempo y este gobierno se parece al Joker, pero al revés, es el cinismo. Se dice claramente que esa utilización de la fuerza es para controlar manifestaciones en las que se ve afectado el Estado de Derecho. Pueden utilizar el uso de la fuerza. Obviamente, esto no pasaría a ningún estándar internacional, nunca un reglamento podría estar en contra de lo que dicen las normas internacionales, la constitución y la ley. Pero esto sí nos da alcance, nos hace ver esta composición autoritaria del Estado. Otra cosa, ese mismo reglamento, el artículo 12 es peligrosísimo, porque el artículo 12, aprovechando de la pandemia, establece que por motivos de salud pública, el Estado puede proceder a ubicar, a localizar y ubicar a personas a través del uso de las plataformas telefónicas. ¿Se imagina lo que es eso? Esto es una brutalidad, es una brutalidad, una brutalidad. El poder que implica tener eso. También vuelvo a acordarme de una película de Batman en que Batman le encarga al que era responsable de las industrias Wayne un aparato con el que podía controlar todos los teléfonos de Ciudad Gótica. Y le dicen, no, yo no quiero eso porque eso es mucho poder y no voy yo a tener la posibilidad de utilizar ese poder discrecionalmente. Bueno, eso, el artículo 12 de ese reglamento, faculta la posibilidad de ubicar a las personas a través del uso de mecanismos y de las plataformas digitales. El Estado autoritario, la evidencia del Estado autoritario es todos los hechos de corrupción que se denuncian estos días. Todos los hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque fueron al margen de la ley y porque fue a través del pacto y el reparto cómo lograron consolidar una mayoría para con esa mayoría cometer verdaderas atrocidades en el Estado. Entonces, miren, solo para ir sacando la reflexión de cómo inicié esto, mientras en el Joker, lo que se busca, se cuestiona al Estado porque el Estado marginaba, acá se utiliza al Estado para generar toda la violencia que el Estado pueda desarrollar y esa violencia es para imponer la voluntad unilateral de Lenín Moreno o de los grupos de poder que estén atrás, de Sonnenhoßler, porque es una locura aquí cómo quieren diferenciarse. Sonnenhoßler quiere hacer lo mismo que Moreno. Moreno dice que ahora era amnésico de lo que pasaba en la Revolución Ciudadana. Ahora Sonnenhoßler repite el libreto. Es amnésico de lo que hace su presidente. Entonces, utilizar la fuerza del Estado para establecer todo un autoritarismo brutal. Autoritarismo que les digo, en los últimos hechos se refleja en el traslado de responsabilidades a los municipios sin trasladar competencias ni recursos. Se refleja en lo del reglamento del uso de la fuerza, en esto de la utilización de las plataformas digitales, en todo lo que tiene que ver con los hechos de corrupción que demuestran que se actuó en los pactos políticos al margen de la ley. Pero si nos retrotraemos un poco también en cómo se utilizó la campaña del SIN, que ahora, fíjense ustedes, tan mal está este gobierno, que quienes han sido su sostén ahora se descuadran de eso. Acaban de hace una hora y 45 minutos poner un video de 7 minutos, los de la posta, en los que evidencian que utilizaron 5 millones de dólares de las empresas estatales para la campaña por el SIN. Esto es demostración de esto que yo les digo. Se utilizó el Estado, se utilizó el Estado para generar una violencia institucional, con esa violencia institucional se ha construido un Estado autoritario. Pero al mismo tiempo, un segundo elemento de por qué es al revés, porque desde el Estado, esto es lo más loco que podemos tener, porque desde el Estado se ha desconstituido la institucionalidad constitucional en este país. Desde el Estado se ha explotado la Constitución, se le ha hecho implosionar a la Constitución. Desde el Estado, desde el Estado se acabó con los órganos de control, se le sometió a los órganos de control. Ahora es increíble todo esto. Además, hay que pensar que el juego de la posta puede coadyuvar a esa imagen de Diana Salazar como la mujer implacable contra la corrupción. Puede haber un juego también electoral. De hecho, hay un juego electoral. Hay que ver para quién juegan electoralmente los de la posta, pero hay un juego electoral. Y claro, ahora quieren presentar al binomio Salazar-Romo como las luchadoras implacables contra la corrupción, cuando lo que se evidencia es que durante todos estos años, no solo sostuvieron, sino fueron, en un caso, actora, y en el otro caso permitió todo este juego a través del cual se desconstituyó la institucionalidad estatal. Y tercero, todo esto, al igual que en la película del Joker, contribuye a generar un ambiente de una sociedad oscura y una sociedad sucia y una sociedad cruel en la que nadie quiere vivir. Y por lo tanto, la respuesta que empieza a generarse en la sociedad es de un hartazgo que puede llevar a cualquier cosa. Esto es bien importante que podamos nosotros comprender la lectura de lo que vivimos ahora. La situación que se ha vivido, esta desconstitución del Estado o de utilizar el Estado para generar ese componente autoritario, de utilizar el Estado para desconstitucionalizar realmente la sociedad y todo este manejo nos lleva a la misma conclusión que en esta película del Joker. Es una sociedad en la que no hay valores, en el que todo el mundo está cansado, está harto, está asqueado. Asqueado es la palabra. Así es como se siente mucha gente. Y entonces, en el marco de eso, puede empezar a parecer que todos, si en la oscuridad todos los gatos son lo mismo y todos los gatos son pardos. Y entonces puede empezar a decir, o sea, estamos tan hartos, estamos tan asqueados, todos los políticos son lo mismo, todos son iguales. O esta cosa, que este juego perverso de los medios, de pensar, ¿no es cierto?, de que Moreno y Correa son lo mismo. Y decir que ayer en un programa que estaba en Loja, me decían que Moreno es un apéndice del correísmo. Yo decía, nosotros somos tan sádicos que somos un apéndice y nos dejamos que nos persigan, que nos metan juicios, que nos metan presos, que nos pongan grillete. Y somos un apéndice. Pero es por este efecto, además de un efecto construido, de buscar esta cosa de descomposición. Así es como llegó Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Y así es como ahora pueden buscar encumbrarse otras personas que pretenden estar al margen de la política. Desde el propio Sonnenhoßler, la propia Diana Salazar, o cualquier otro loco que mañana venga y ofrezca las propuestas más disparatadas en este momento podrían generar cualquier situación de apoyo social. Cualquier loco que venga y proponga la pena de muerte, la cadena perpetua para todo, cualquier loco que proponga las ideas más absurdas que nos pueden parecer, pueden tener en este momento apoyo. Yo por... ¡Gracias! Gracias por ver el video.